La enfermera del Hospital del Issste en San Luis Potosí, que falleció este 11 de junio, estuvo en terapia intensiva durante una semana. Tenía enfermedades previas de diabetes e hipertensión al adquirir el virus. Sí queremos hacer esa petición al gobernador del estado, que nuestros pacientes sean trasladados a un hospital que esté en condiciones para funcionar como COVID. Nosotros sabemos que hay dos hospitales que están acondicionados para eso, el Hospital Central y el Hospital Soledad. Nosotros no tenemos las condiciones. Este hospital es una estructura vieja, es una estructura de muchos años, que no tiene todo lo necesario para trabajar como COVID. Ahorita creo más o menos hay 9 o 11 pacientes, no tengo el dato preciso, pero sí tenemos pacientes COVID. Tenemos graves, estables y algunos sospechosos. La enfermera no estaba asignada al área COVID, pero atendió a pacientes que resultaron positivos a coronavirus cuando acudieron a recibir atención médica, pero no presentaban síntomas respiratorios. Pacientes que han fallecido de COVID, incluso pequeños, niños, y también tenemos adultos mayores. Y también tenemos personal positivo ahorita COVID. Otro personal que está en su casa en resguardo, está esperando la prueba confirmatoria. No es para nadie algo que no se conozca, todos sabemos que era paciente COVID, y bueno, sus comorbilidades acentuaron todo el proceso y pues desafortunadamente perdió la vida. No nos ha dado ninguna respuesta. Lo que el personal pide es lo justo. Equipo de protección personal para trabajar, que se dimensione, que no somos un hospital apto, que no tenemos todos los recursos, que la infraestructura no da. Después de la primera defunción en el estado, del personal de salud, médicos y enfermeras del Issste, amagaron con un paro de labores para exigir al gobierno federal el suministro de insumos de protección y seguridad en las áreas de atención de la pandemia. Sabemos que el hospital nunca estuvo en condiciones. Eso ya se vio desde el año pasado. Ustedes están conscientes de que hay muchas notas. Y bueno, no se hizo ninguna planeación, ninguna logística adecuada para que este hospital funcionara como COVID. Desafortunadamente tuvimos la pérdida de una compañera, a todos estamos muy sentidos, muy dolidos y queremos tener protección personal. Eso es lo que pedimos. No nos negamos a trabajar, que quede claro. Todos queremos trabajar, pero con protección. En San Luis Potosí suman 109 contagios de coronavirus en personal de salud pública y privada. Para Noticieros Cable ERB, Guadalupe Gutiérrez.